Los pájaros y los tractores no son lo único que se oye en las 4.000 hectáreas de Nadia Ivanova. A lo lejos el fuego de artillería no descansa, pero Nadia y su equipo tienen otras preocupaciones. Mire, este trigo está desnutrido, le falta cariño, por eso no crece bien. Pero esto no ha sido por falta de esfuerzo. Al inicio de la temporada de cultivo, Nadia no podía acceder a sus campos, que se encontraban en zona de guerra. Ahora los combates están a unos 25 kilómetros, lo suficientemente lejos para que ella y su equipo puedan volver al trabajo. Los misiles hacia Mikolaiv sobrevuelan nuestras cabezas. El trigo en los campos se incendia muy fácilmente con toda la paja seca. Con un impacto directo podrían perderse hectáreas en cuestión de minutos. Este misil ruso sin explotar estaba hundido un metro en el suelo. Es solo una parte de la artillería que los rusos dejaron tras de sí, junto con minas terrestres e incontables proyectiles. También se llevaron muchas cosas, desde motosierras hasta comida, e incluso cubiertos. Este pulverizador era el orgullo de la granja. Acababan de adquirirlo por más de un cuarto de millón de euros. Fue destruido antes de poder estrenarlo. Usaron bombas de racimo que destrozaron el equipamiento. Es un desastre. Mira los agujeros en ese tanque de pulverización. Con meses de trabajo perdidos y gran parte de su maquinaria destruida o sin combustible, Nadia pronostica que la cosecha de este año será con suerte modesta. Al contrario que la que contienen estos graneros. 2021 fue un año récord en el sur de Ucrania que permitió llenar los hilos de grano. Gran parte ni siquiera había llegado a los mercados mundiales cuando estalló la guerra a finales de febrero. Muchos agricultores guardan su grano hasta que los precios suben en invierno. Apenas faltan 10 días para la primera cosecha de este año, la de cebada. La mayoría de los agricultores apenas tendrá donde almacenarla. El grano era como el oro, podías venderlo fácilmente cuando querías. Esta es la primera vez que no podemos quitárnoslo de encima. Con los puertos ucranianos no solo cerrados, sino también minados, y sin un acuerdo con Rusia para reabrirlos, se buscan desesperadamente alternativas fluviales y ferroviarias. Pero ninguna se acerca a la capacidad de la guerra. La guerra es la primera vez que no se acerca a la guerra.